Elton John está listo para embarcarse en una nueva gira, pero también para decir adiós a los escenarios. En una hora, Sir John anunciará su próxima gira mundial, su última gira.Aún se desconoce si continuará su residencia en Las Vegas, la cual cuenta con fechas hasta el 19 de mayo. Hasta el momento se sabe, que igual que Vicente Fernández, continuará en la escena musical pero sin hacer más giras. ¡Gracias!